Alguien que nos pueda dar una solución ahorita, por favor. No, que a toda madre, ¿no? No le suben a los pinches rateros. Para esta pendejada le suben, güey. Sí mejoró la calidad, güey. Aquí tiene usted y puede llamar algún número al que nos pueda dar una solución. Ya sea un RTP para cambiarnos. Aquí le decimos... ¡Dame dinero, culo! ¡Dame dinero en mi boleto! El encargado de aquí, ¿quién es? Que llame a una autoridad para que nos dé la solución. ¿Quién es el encargado? ¡Cámara, joda! ¡Cámara, dame un boleto, perra! ¡Órale! No, tampoco esa no es la manera. Nada más queremos que le llame a alguna autoridad la cual nos dé una solución para nuestros boletos, por favor. De la manera más atenta, o sea, porque tampoco es usted, pero queremos una autoridad que le llame a usted en este momento, por favor. No van a arreglar nada, güey. 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 No van a arreglar nada. ¡Cámara, quiero mi dinero! ¡Cámara, quiero mi dinero! Sí, sí, sí. Si le pueden decir al encargado o al policía que... Por eso, usted es que está ahí, tiene acceso a llamar a la autoridad. ¡Tú trae bocas aquí, tráeme al encargado, todo lo conozco, a última! ¡Ajá! ¡Cámara, te rompo el video! ¡Ajá! 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 ¡Debería costar 50 centavos! ¡Putas mamadas! ¡Ja, ja! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.